Recapitulación Vamos a desmantelar todo esto a todos, por cierto Que ayer se me olvidó por completo No hacen falta Como en el Odyssey Poder hacer tus propias flechas No tenéis ni un jardín Llevo Llevo Tune Vale. Depresión de Katara y lo de Crocodilopolis, que no tengo ni puta idea de donde está todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No por nada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, momento! No tardará mucho en volver en sí. Tengo que llevarle ante Teodoro. No, 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 no. Lo dejes en el suelo. ¿Qué haces? Vale. Vale. ¡Sú! Yo te lo dejo por aquí, vosotros ya sabréis qué hacer, ¿vale? Un escriba que se conoce bien, Karanis. ¿Dónde está de ratos? No conozco nada a ese nombre. No somos idiotas. ¡Para, por favor! ¡Pues habla! Te romperemos los dedos, luego las muñecas. ¿Dónde está de ratos? ¡Habla! Sí, yo creo... ¡No puedo! ¿Qué hablará? ¡Habla! Encontrarás a los demás rebeldes al oeste de Sognopayos. Vale, pero ahora sí vamos a ver el mapa. ¡Uf! ¡Hostia! Me acabo de aguardar de una cosa. Creo que... ¡No puedo! Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Porque creo que por aquí había una... Una base. Con bastante más nivel del que tenemos. Que no hay mucho drama porque es de una misión que... Es un por culo. Es un por culo. Es un por culo. ¡Vamos! 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 Quien me hizo nos afroxinis? Oh, calor! ¿Eres? El autores hemos encontrado! Vale, esto se me fallo. Esto es aquí. Vale, esto es en fallo. Esto es aquí. Vale, lo que se ha hecho es que... ...tengo que ganes. Vale, lo que se ha hecho es que no hay que ganar. Vale, esto es en fallo. Esto es aquí. ¿Qué pasa? Este sitio está muy vigilado Bueno, pues ya que me han pillado Vale Vale Vamos a echar un cable a este pavo Vamos a echar un cable a este pavo Sí, procura no tocar nada, por favor Mi trabajo ya es lo bastante duro Ah, disculpa Soy un protector y es de formación profesional ¿Un colega? Ah, ya veo tu emblema Un medjay del viejo reino, vaya Perdóname, este trabajo es tan desagradable que a veces pierdes las formas Este crimen es el último de una serie de asesinatos rituales, obra de fanáticos de Wadjet La verdad es que se me escapa Tal vez pueda ayudarte Las escenas del crimen se me dan bien ¿Me ayudarías con la investigación? Los sectarios suelen dejar mensajes Pero todavía no lo he encontrado Podríamos mirar en el templo Ah, gatete Un dios griego donde una vez se hirguió uno egipcio Es algo que puede irritar a muchos Alguien ha cubierto al dios con pintura verde También ha cubierto la cabeza Un momento Ahí arriba hay algo más La cara de Serapis está desfigurada con más pintura verde Y colocaron una máscara verde de Wadjet también Wadjet es la diosa protectora del alto